Se acaba de revelar amigos la existencia de Poppy Playtime capítulo 4, además de que parece ser que la gente de Moff Entertainment está trabajando en una nueva IP, un nuevo videojuego que aún no sabemos de qué va a tratar. Y por supuesto ha habido una actualización de la tienda y han presentado nuevos personajes y sus nombres y respectivos olores de lo que vienen siendo los Smiling Creators. Así que amigos, acompáñenme el día de hoy a estas noticias totalmente nuevas y épicas, sobre todo con esto del capítulo 4. Y pues amigos, sean bienvenidos a las Playtime News, donde vemos las mejores noticias de Poppy Playtime y Project Playtime. Yo soy Infinity Gun, como ustedes ya lo saben. Y gente, comencemos pues con el video del día de hoy. Ok amigos, comencemos pues con este video cargado de noticias. Yo sé que quieren saber qué rayos con el capítulo 4, así que vamos a comenzar con eso. Aquí están viendo en sus pantallas nada más y nada menos que el Instagram de uno de los desarrolladores más importantes de Poppy Playtime. Satch, que este men ha participado tanto en el lore de la historia del capítulo 1, 2 y 3 y básicamente es como de los magnates de dentro de Moff Entertainment. En este caso, este men publicó en su Instagram una pequeña conferencia que él está haciendo como en modo trabajando, por así decirlo. Simplemente una pequeña imagen que parecía que no tenía nada de raro hasta que vimos las pestañas que tienen justamente en la parte superior. En este caso podemos ver que tiene como el calendario de Moff Entertainment para ver los horarios de los trabajadores y sus juntas. Y en esta parte del medio podemos ver que tiene un Meet, que vendría siendo como una pequeña junta, donde están hablando acerca del capítulo número 4. Esto es una verdadera locura porque aún no ha acabado ni siquiera de salir el capítulo 3. Que esto a mi punto de vista creo que nos está confirmando que el capítulo 3 ya está al 100%, solamente están haciendo un poco de hype para que pueda salir el siguiente capítulo. Pero lo más importante de todo esto es que va a tener continuación nuevamente Poppy Playtime. Muchas personas estaban teorizando que seguramente el capítulo 3 iban a definir absolutamente todo. Íbamos a hacer alguna cosa completamente distinta después, que ya no nos íbamos a enfocar como tanto en la historia del juego. O sea, como que este era el fin fin, pero parece ser amigos que va a tener continuación toda esta historia. Además gente, pueden ver justamente en el siguiente, se puede decir que pues de ventanilla que tiene este men abierta, pues dice que nuevo juego en desarrollo. Definitivamente eso es una cosa súper extraña, normalmente yo no sigo a los desarrolladores de Poppy Playtime. Y esta noticia pues surgió ahí de repente de la nada y Satch acabó de publicar algo súper extraño. Y pues pueden ver amigos que se está trabajando en una nueva IP completamente distinta a lo que conocemos hoy en día de Poppy Playtime. ¿Quién sabe si sea nuevamente algo de Poppy Playtime? Lo dudo bastante porque actualmente tenemos pues Project Playtime. Seguramente es un juego completamente distinto, completamente nuevo. Cosillas interesantes que estaremos viendo a lo largo del próximo año. Y por supuesto aquí también podemos ver en la siguiente imagen que tenemos nada más y nada menos que otros desarrolladores. Algunas otras personas que se están encargando de este mundillo del Poppy Playtime. Y con los cuales está teniendo otra junta completamente distinta. Además de que podemos ver nuevamente pues la junta esta donde van a estar el nuevo desarrollo del juego. La verdad esta noticia es muy importante porque en número 1 confirmamos la existencia del capítulo 4. El capítulo 3 seguramente ya está terminado por lo cual ya se están enfocando en el 4. Y por supuesto el nuevo desarrollo de otro juego. Muy importantes estas noticias. Ahora bien amigos pasemos con la tienda de Poppy Playtime. Ya saben que siempre me ha gustado muchísimo hablar al respecto de ella porque hay muchísimas cosas interesantes. Se ha anunciado un nuevo peluche de Hagiwagi que está bastante interesante, bastante curioso. Recuerden que pueden utilizar el código INFINITY o INFINITY20 en la tienda de Poppy Playtime. Y pues les van a hacer un descuento bastante épico. Aquí tenemos este Hagi, se puede decir que verdecillo. El Hagi extraño este que incluso salió en Project Playtime. Y pues tiene un diseño muchísimo mejor al que tenía anteriormente. Definitivamente este nuevo Hagi se ve espectacular. Está mil veces mejor a las primeras versiones que tenía. Porque si ustedes bien recuerdan los primeros Hagiwagi parecían los Hagi piratas que vendían en todos lados. Quién sabe por qué los hicieron de esa forma. Y pues ya están muchísimo mejor. Además de los peluches lógicamente ahora también hay sudaderas. ¿Se recuerdan que la gente de MOF Entertainment me regaló esta pequeña pijamita? Pues ahora tenemos sudaderas de varios personajes. De Mommy Long Legs, de Voxy que está muy genial. Algunas chamarrillas ahí. Y la verdad se ven muy increíbles. En este caso ya saben que me gusta hablar de la tienda porque han mejorado mucho en todo aspecto. Antes los diseños estaban normalitos, estaban un poco raros. Ahora sí parece que los diseños están muchísimo mejor. Como este de Mommy Long Legs. Y la verdad los precios ya están mucho más accesibles que antes. Y los envíos son mucho más baratos que antes. Si no ocurriría nada de eso, créanme que no estaría hablando de la tienda en este momento. También amigos, lógicamente tenemos en la parte de accesorios calcetas de HiWay. Esto ya parece la fábrica de Playtime con la vida real. Tenemos gorras, los mousepads y mochilas que se ven mejores que los primeros diseños que habíamos visto cuando lanzaron todo esto. Definitivamente creo que la gente de MOF Entertainment ya como que se dio cuenta que el nicho que debe de estar atacando pues es la gente de 13 años para arriba. Definitivamente porque al principio sí estaba como muy enfocado para niños. Ahorita ya no tanto como antes. Que agradezco bastante porque vean todas las cosas se ven muchísimo mejor que antes. Los diseños, los estilos, los accesorios, todo en general está muchísimo mejor. Pero amigos no olviden dejarme acá abajo en los comentarios qué piensan al respecto. Y pues a ver qué cosilla nos podemos comprar para las navidades. Y por supuesto amigos, para terminar con estos Playtime News. Se anunció pues otro nuevo personaje de todo esto. Recuerden que en el canal estoy colocando los videos como de curiosidades de cada uno de los nuevos personajes del Playker. En este caso ya se anunció a Bubba BubbaFant. Que vendría siendo el personaje más inteligente de todo Playtime Co. Con bueno, los pequeños Smiley Craters. También se anunció a Bobby Berhawk. Que vendría siendo como la más cariñosa del grupo. También se anunció a Craftycore. Que es la mayor artista que ha existido entre ellos. Y por supuesto la que le enseña como a los niños a dibujar y todas esas cosas. Y por supuesto el día de hoy justo cuando estoy grabando este video. Se anunció a Kiken Chicken. El día de mañana cuando esté publicado este video. Ni idea de quién se vaya a anunciar. Esperemos que no falte mucho para el anuncio de todos. Recuerden que aún nos faltan más o menos 3. Falta el perro, el puerco, el conejo y que Catnap. Entonces faltan 4 personajes más todavía. Así que bastante interesante amigos. Que nos estén liberando poco a poco las características de cada uno. Que se supone que Kiken Chicken es como el super épico. El que no le da miedo a nada. Además de ser como el personaje más fuerte. Se podría decir de entre los que nos acaban de mencionar. Por supuesto amigos mencionarles también. Que salió pues ya el VHS completo. Todas esas cosillas que ya vimos en el canal. Se anuncian nuevas cosas en otros países también de Poppy Playtime. Con un diseño buenísimo. Pero tristemente a esto no le hago mucha promoción. Porque pues no hay forma de acceder a ellos. Que te hagan un envío de China o de Japón. Está bastante complicado para Latam. Y pues nada amigos. Seguimos esperando más actualizaciones de Poppy Playtime. Sobre todo del capítulo 3. Y también sobre todo de Project Playtime. Siguientes actualizaciones. Y la grandiosa update del capítulo 2. Por cierto. Antes de despedirme. Como dato curioso. Dato extra. Curiosamente. Si ustedes bien recuerdan. La página de Moff Entertainment. Nada que ver con Poppy Playtime. Pero sin embargo. Anuncian cosillas del juego. Pero por supuesto. También habían anunciado. Esta cosilla que tenemos aquí. Que dice. Como que va a llegar muy pronto. Y cosillas así. Esto salió antes incluso. En las partes de Project Playtime. Etcétera. Etcétera. Una cosa muy interesante de todo esto. Es que justamente. Están desarrollando un nuevo juego. Y parece ser que. Va a tener relación con todo esto. No lo sabemos aún. Pero esta cosa que. Pues ya lo estuvimos viendo hace un tiempo. Seguramente va a tener relación. Con lo que les acabo de comentar. De el nuevo juego. De Moff Entertainment. Así que amigos. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias. Por todo el apoyo. Que han estado dando. En los últimos videos. Que por cierto. Este video. Fue editado por nuestro amigo. Monty. Que por supuesto. Estará su canal en la descripción. Para que vayan a apoyarlo. Le vayan a dejar. Un poderoso like. Y los otros videos. Que han estado saliendo. De estos personajes. Los he editado yo. Pero pues. Más que nada. Porque son videos cortitos. ¿No? No hay tanta cosilla. Que editar. Pero para estos videos largos. Pues Monty nos estará ayudando. Así que amigos. No olviden dejar su like. Comentar. Compartir. Suscribirse. Si es que no lo están. Yo me despido. Con el gusto de siempre. Muchísimas gracias. A todos los miembros del canal. También por estar apoyando. A tanta cosilla. Y tanta locura. Y pues nada. Se cuidan. Se bañan. Chao.